Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Zona MLC, les saluda Michelle Rivera. Tanto el gobierno de Donald Trump como el de Andrés Manuel López Obrador le han dado la espalda a los migrantes mexicanos, inmigrantes en general en Estados Unidos. Usted sabe que de México no saldrá ni una sola remesa a Estados Unidos porque las condiciones no se dan. Y muchos se enojarán porque mencioné a Andrés Manuel López Obrador, ya los conozco. Pero ¿a qué voy con esto? Tengo los propios argumentos. Donald Trump no les dará de su apoyo porque son inmigrantes sin documentos. Ya lo he dejado muy claro, pero además el dinero que proponen estados, por ejemplo, como California, no será suficiente para apoyar a los cientos y cientos de migrantes que se encuentran lamentablemente hacinados o lamentablemente encerrados en sus habitaciones y sus cuartos por el coronavirus. De México no se extendió, no se trabajó, no se creó un apoyo para los migrantes que nos tienen acá y que nos dan mucho más que Pemex, que la CFE en remesas todos los días. No, no hay un agradecimiento y en ustedes no se pensó en un plan y no me dejarán metir ningún mexicano. Saben que estoy diciendo la verdad. Sí, se les ha dado la espalda. Entonces no nos queda más que a la ciudadanía, a la sociedad y organizaciones ponernos las pilas con los migrantes mexicanos y con los migrantes de otros países que también sus presidentes le han dado la espalda. Claro, todo se trata de manera personal e ideologías políticas, pero cuando se trata de ayudar al prójimo que no está en nuestro país, ahí le hemos pensado bastante. Me solidarizo con todos ustedes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le dieron o no la espalda a los migrantes? Yo soy Michelle Rivera para SonMLC.